Hola, esto es un pequeño recorrido para que veas qué opciones tienes para vender cursos tipo Hotmart o algunas páginas de ese estilo, o infoproductos. Lo primero es el widget, el widget lo tenemos aquí, en la sección de widgets, Crea y Edita. Entonces aquí en widgets tú puedes crear lo que es el formulario de captación de leads. Entonces esto es como el primer paso, es decir, hacemos unos anuncios en Facebook, el cliente va a llegar a nuestra página, se va a encontrar con este formulario y este formulario nos permite captar al lead con información importante, es decir, nombre, correo, teléfono y podemos hacer alguna pregunta, eso, ¿qué objetivos tienes? Mejorar mis ventas, mejorar mi marketing, mejorar mis ventas por WhatsApp, otros, este formulario y este widget, solo que sepáis que hay un par de opciones que creo que son siempre bastante importantes. Una es la parte de geolocalización, que la tenéis aquí, es decir, podemos bloquear, activar el widget por país, entonces de esa forma mejoramos ese proceso. Y luego en la parte de agentes, el agente es, vamos a decir, es la persona que va a dar soporte a los usuarios. Aquí tenemos su formulario de captación. Es igual, podemos crear un formulario por agente, podemos crear varios widgets para diferentes campañas, podemos, aquí ya sabéis que podemos definir tantos elementos como queramos, es decir, podemos tener un widget para una campaña con un agente, otro widget para otra campaña con otro agente, esto siempre se puede distribuir. Entonces, este formulario que tenemos aquí, pues tenemos una serie de campos que podemos hacer obligatorios y luego tenemos el selector, que es esta opción, que puede tener un scoring. Este scoring nos permite que el usuario, si no responde la pregunta que queremos, lo que hacemos es guardarlo, guardamos el lead, pero no lo enviamos a WhatsApp. De esa forma evitamos que nuestros agentes dediquen tiempo a un usuario que no nos interesa. Entonces vamos a suponer que aquí rellenamos la información, ponemos nuestros datos, y aquí decimos que lo que quiero es mejorar mis ventas. Aquí el usuario pincharía, este usuario va directamente a WhatsApp, es decir, muchas veces nos decís, oye, es mejor que reciban un email, es mejor que no vayan a WhatsApp. Bueno, lo ideal es que el usuario haga todo el proceso continuo, es decir, llega a la landing, se registra y pasa directamente a WhatsApp, y en WhatsApp ya arrancamos esa conversación. Cada vez que el usuario hace esto, bueno, evidentemente tenemos el dato en el CRM, es decir, aquí en la parte de leads vamos a recibir estos datos, aquí tenemos la información de este cliente, tenemos su scoring y tenemos lo que nos ha dicho. También tenemos de dónde, o sea, dónde ha hecho esta información, bueno, fecha y hora, país, y aquí tenemos este proceso. Y luego aquí tenemos este tablero que nos permite ordenar estos leads según vayan entrando. En este caso, pues es un cliente que sobró, aquí tenemos su información, entonces, bueno, pues podríamos irlo moviendo en función del funnel que vayamos haciendo. En teoría, vamos a decir que por defecto siempre son nuevos clientes y irán pasando de etapa según vayamos cambiando. Si aquí está el nuevo cliente y lo pasamos a nueva orden, cuando me voy a la tabla de leads, esto ya se actualiza, es decir, aquí ya está esta información del lead, del estado del lead, ya se actualiza directamente, ¿vale? Es decir, esto es un poco que sepáis que se sincroniza. También os damos información sobre la conversión, es decir, si este usuario viene orgánico o viene de campañas o viene de lo que sea, pues os aparece aquí. Aquí podéis descargar la información, filtrar, etcétera. Entonces, bueno, esto es un poco el proceso de captación de leads de una campaña tipo Hotmail, ¿vale? Espero que os ayude y seguimos. Gracias. Chao.